Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo se comportan las organizaciones ante el cambio, ante esas transformaciones, ante cualquier disrupción que introducimos en el sistema. Mi nombre es Raquel Gavilán, yo soy Agile Coach, trabajo especializada en transformaciones culturales con grandes y pequeñas compañías y bueno es muy interesante cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de cambios, el analizar cómo se comportan las organizaciones. Para ello, tenemos aquí en pantalla el modelo de Satir, la curva de Satir, en el que vemos cómo cuando introducimos un elemento extraño, como puede ser pues la idea de iniciar una transformación o un cambio por ejemplo de CEO en una compañía, lo que teníamos como status quo se ve sumido en el caos de manera inmediata, con esa respuesta de resistencia que ofrece el sistema. Después, tras la introducción de una idea transformadora, el propio sistema, la organización, va adaptándose y va moldando este elemento extraño a su día a día y a su manera de ser y a su cultura y lo va convirtiendo en un nuevo status quo. Esta es la respuesta sistémica que ofrece una organización cuando introducimos un cambio, así es como se comporta ante el cambio. Esto es cíclico de hecho, la curva se vuelve a repetir, es decir, tenemos un nuevo status quo y muy probablemente volveremos a tener un elemento extraño, un elemento disruptivo, una idea transformadora. Entonces volveremos a asumirnos en un periodo, en un valle, un periodo de caos con su correspondiente resistencia y con sus correspondientes impedimentos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer transformación en una organización, ya que necesitamos como sistema entender que es normal ir viviendo esos valles y esos picos y que esto es cíclico hasta que encontremos un nuevo status quo en el que más o menos las nuevas ideas o los elementos extraños se absorban de una manera más flexible y más rápida. En esto es en lo que se basa Lean Change Management, un framework de gestión del cambio que podemos utilizar en entornos tan complejos como es esa transformación organizacional y además nos ayuda a entender las distintas respuestas al cambio porque no solamente importa esa resistencia que veíamos en la curva de Satir al inicio de la curva, antes de sumirnos en el valle, sino que también es importante que nos aparanquemos en otras respuestas como es la respuesta positiva al cambio, eso es early adopters, entendiendo el cambio y la transformación como un movimiento social y es que nos vamos a apoyar en estos movers que veis en pantalla, esta respuesta positiva al cambio para generar la transformación como movimiento social, para generar esas redes de agentes del cambio y además pues aparte de esos stoppers, de esas reacciones más de respuestas de resistencia, vamos a tener pues algunas reacciones de indiferencia o de no conocer muy bien si estamos en una zona u otra de la respuesta al cambio. También va a ser importante y Lean Change Management así lo propone que generemos un entendimiento lo antes posible de qué personas en la organización se encuentran en un punto u otro, qué redes relacionales hay en esa organización y en quién nos podemos apalancar o con quién tenemos que trabajar de una manera diferente a otra en esa organización para llevar a cabo con éxito el proceso de transformación. Hasta aquí este vídeo sobre Lean Change Management, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Lean Change Management, clica ahora el botón y accede al curso en Open Webinars.